Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Nos trajo la nevada? Sí, bueno, está un invierno. Así que nos trajo la nevada, sí. Bueno, Jorge, ya para ir lleno al tema de los bomberos, sabemos que los bomberos, como siempre hemos recordado, tienen unos gastos fijos, que es mantenimiento, trajes, un montón de cosas para poder ayudar a la comunidad. ¿Cómo estamos últimamente con eso? Estamos complicados. Vamos a ver, separar en dos o tres partes. Lo que es funcionamiento, me refiero a funcionamiento, si suena la alarma, poner el camión en marcha, salir con los bomberos arriba. Estamos más o menos bien por el momento. El Simbob está trabajando de manera muy buena, así que eso lo tenemos cubierto. Pero como la tasa del Simbob se cobra a través de la cooperativa, sospechamos o pensamos que ya en los próximos meses va a decaer, el tema de la recaudación de la cooperativa ya está decayendo, así que ahí vamos a tener un problema bastante complicado. Con el tema del equipamiento, lo que nosotros normalmente hacemos es con los subsidios que vienen de Nación o de provincia, ley de lotería, esos montos los dejamos pura y exclusivamente para el equipamiento. En este momento, ley de lotería, estamos con una deuda, la provincia mantiene una deuda de 10 meses, más o menos. Lo último que cobramos fue julio del año pasado. Así que ahí estamos gestionando a ver si se puede cobrar algo, ver cómo está el tema, porque realmente es complicado. Y bueno, ese va a ser el problema seguramente con el equipamiento. Jorge, hablabas que lo de la cooperativa, el punto 2 que nos decía, si está bien ahora lo podemos aguantar, y después, ¿cómo seguimos? ¡Ah, qué buena pregunta! ¿Después cómo seguimos? Esto es paso a paso, la verdad es así. Esperamos que se solucione a corto plazo. Nosotros en el Simbob, a ver, el Simbob tenía destinado, también tiene fondos para equipamiento. Bueno, teníamos destinado para la ampliación del destacamento número 2, el de San Francisco. Ya el año pasado nos habían destinado unos montos para hacer una ampliación, porque ese destacamento ya queda muy chico. El dinero estaba, bueno, lo habíamos puesto en resguardo, hasta que se hicieran los planos y saliera la licitación. Lo que sucedió es que, bueno, nosotros lo tratamos en reunión de comisión directiva y dijimos, no podemos ampliar un destacamento si no podemos salir a los incendios porque no vamos a tener mafta. Entonces, esos fondos se destinaron para que, en el caso de ser necesario, se utilicen en el funcionamiento de todos los cuarteles de Bariloche. Así que tenemos ese respaldo ahí dando vueltas como para que... Pero tenemos que buscar una solución rápida a esto, porque si no, realmente van a quedar los cuarteles obsoletos. Y si ocurre una emergencia y se extiende el quédate en casa, ¿cómo siguen ustedes? Los bomberos siempre van a salir, siempre. A ver, hace 79 años que estamos y hemos pasado infinidad de cosas, seguramente esta debe ser una de las peores, lo decía el presidente ayer, el presidente de nuestra asociación, Palito. Pero siempre salimos adelante, así que nosotros las soluciones las estamos buscando siempre y que la comunidad sepa que los bomberos siempre van a estar. Eso, que se queden absolutamente tranquilos. Jorge, ya paro y finalizando, no hablar ni de tema de Simbó, ni hablar de tema de RT, que imagino que todavía no habrá habido novedades. No, la RT, a ver, es un anhelo grandísimo para todos nosotros.